Revilla Records y cumbiando el mundo presentan El apoyo que toda la bandera estaba esperando En este episodio, en este episodio Te daremos un tip a ti Tú que sonorizas grupos y bandas Ponle mucha atención a esto Es para ti, es para ti Apenas para tu estúpida flojera Y si amigos me dijeron vamos para otro lado No me alcancen todos, consigan lo pasado Hasta el día de hoy andaba tan dolido Quería tomar alcohol y mandarte a dormido A su inche madre Me dejó sin micrófono ¿Qué hubo le banda? Para todos aquellos que tienen problemas Con este chillido de micrófono El día de hoy les voy a enseñar Cómo quitarlo, eh Por ahí les andan diciendo Mejor este micrófono, eh Por ahí les andan diciendo Que no se pueden tener las bocinas así de cercas Pero es puro pedo Para toda la banda que sonorizan grupos Y ya ven que hay músicos molestosos Que les gusta tener el monitor en la oreja Y que te dicen Inge, más monitor, wey Más monitor Dices, wey, hasta todo Y da miedo de subirle Porque si le subes más Tienes una chilladera de micrófonos Pero bueno El día de hoy te voy a enseñar Cómo hacer para que los micrófonos no chillen Así es que Pon mucha atención Vamos Bueno, como ustedes podrán ver Ya he colocado el micrófono Enfrente de la bocina Y así es como vamos a checar Y la vamos a arreglar Para que no chille La he puesto bien cerquitas A ver Miren Que son Unas Tres pulgadas Unas tres pulgadas de cerquita Es lo que quiero Porque los cantantes Son bien fastidiosos Y les gusta andar bailando En todo el escenario Y agachándose Y cuando acercan el micrófono Al monitor Es cuando chilla Y se hacen una smith Así es que bueno Pongan mucha atención Porque les voy a enseñar Cómo se teje el ULE Bueno, pues aquí estoy trabajando Con la M32 Es una mezcladora digital Aquí el micrófono Lo tengo al Número 18 Como podrán ver Ahí está el 18 Así es que pues vamos a subirlo A la mitad Y acá El ecualizador pues Está normal No tiene nada Fuera de lo común Este Tiene un pequeño corte Y esto Ok El monitor Lo tengo a la mezcla 1 Que es esta El bus Bus number 1 Es ese Le vamos a subir Así es que vamos a hacer Lo siguiente Vamos aquí a la iPad Y para todos aquellos Que tengan preguntas De cómo conectar El iPad A la mezcladora Ahí escribanme Y la verdad Que se los vamos a contestar Porque de eso se trata Se trata de Ayudar A toda la bandera Así es que bueno Nos vamos aquí Al iPad Ese lo vamos a poner En cero Recuerden que siempre Bueno A mí me gusta trabajar Mis canales en unidad A cero Para que se escuche Más perrón Bueno Así es que nos vamos A la mezcla Número 1 Que viene siendo Esta de aquí Y ahí le bajamos Todo Recuerden Aquí Le bajamos todo A lo que nos alistamos Y ahí empieza A chillar Chequen Bueno Y luego nos vamos A el ecualizador Que viene siendo Ese Recuerden que estamos En el ecualizador De la mezcla Número 1 Ok Porque es el que Nos está chillando Si tiene varios Monitores Siempre y cuando Los monitores Sean de la misma Marca Y estén Al mismo volumen Va a jalar Bien perrón Ok Así es que En esta ocasión Estamos trabajando Los Electro Boys Ahí está Electro Boys Son de 12 pulgadas Unos monitores Muy buenos Que toda la racilla Anda usando por ahí Muy recomendados Por cierto Espero que Electro Boys Me manden unas Playeras o algo Porque Está cañón Pero bueno Nos vamos al RTA Para mirar Las figuritas Que sepa su madre Que serán Entonces Les subemos Y como pueden ver Ya cae el Fader Lo tengo casi a cero Acabón Pues aquí se puede ver ¿Verdad? Y como podemos ver De este lado La frecuencia Que está chillando Es esa Me voy a quedar Sordo aquí Ok Entonces Para que no chille Lo que vamos a hacer Es que vamos a cortar Esa frecuencia Que está chillando Ok No se puede cortar Con el número 6 Porque el número 6 Baja todo Así es que La vamos a cortar Con el número 5 Venemos con el número 5 Y la bajamos Pero es muy importante Dejar que chille Para saber Donde cortarle Así es que Otra vez Ponemos el Fader a cero Ahí Y ahí La cortamos Ahí está Asunto arreglado Fíjense nomás Ay Maica Caile a tu vicio Así es que Mira Así De facilito Arreglamos El micrófono Y ya no Chilla ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Desde ahí Mira El micrófono Sigue ahí Cerquitas Ahí Cerquitas De la bocina Acá Nuestro Fader Está a cero La ganancia Está a la mitad El monitor Está en cero Y no chilla Aja Baraja Bueno amigos Así es que Ahí quedó Chances Si le ponemos Un poco de maseca Pero bueno Ahí está Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden que Estamos Cumbiando el mundo Yepa Apenas Para tu estúpida Flojera Por hoy Por hoy El espectáculo Ha terminado Nos vemos En el próximo evento Contáctanos Y síguenos En nuestras redes sociales Trá Productos Tráiminos En las redes sociales Gracias.